Rafa, vaya que está viejo Les pagaré las albricias Tan solos porque me traigan De mis amores noticias Parcel de Guadalajara Finca de cuatro paredes Donde padecen los hombres Por las ingratas mujeres Que triste vida es la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quites No me las vengas a dar No me las vengas a dar Gracias.